¿Qué tal amigos? Estamos aquí a solo unos minutos de comenzar con esta gala de Pequeños Gigantes en donde esta noche habrá la primera eliminación, así es que se pueden imaginar. Tenemos todos aquí los nervios a flor de piel. No se lo pueden perder en solo unos minutos, solo por un inicio. Pequeños Gigantes